hola amigos como están bienvenidos otra vez a este bonito canal espero que se encuentren bien yo por acá bien de salud bueno amigos hoy les traigo una riquísima receta de unos ricos bisteces con papitas espero y les sea de agrado esta receta que les voy a mostrar el día de hoy bueno amigos vámonos a hacer esta rica receta hola amigos como están bienvenidos otra vez a otro día más de recetas me da gusto otra vez estar con ustedes compartiéndoles esta rica receta del día de hoy bueno amigos miren no tenía muchos ingredientes que hacer pero voy a hacer esta receta espero les sea de utilidad para ustedes en un apuro que tengan como yo que tiene pocas cosas en el refrigerador pero bueno esto vamos a hacer amigos espero y les guste los ingredientes son tres cuartos de bistec de res un chile morrón unas siete papitas una cebolla y dos chiles cuaresmeños que tenía ahí en el refrigerador bueno esto vamos a hacer unos bisteces con papitas espero y les guste mi receta que les quiero compartir el día de hoy por si llegan a tener un apuro y no tengan muchas cosas en su refrigerador este esto vamos a hacer el día de hoy bueno también vamos a ocupar un poco de sal pimienta aceite para sofreír las papitas y el bistec bueno iniciamos la receta del día de hoy bueno amigos vamos a comenzar a partir las papas ya saben yo siempre corto las papitas en cuadritos pero ustedes como les guste cortar este sus papitas ya ahí es y también yo siempre las las hago con cascarita a mí me gusta así casi no las pelo solamente cuando voy a hacer puré de papa u otras cosas pero igual cuando hago papitas a la francesa igual le dejo su cascarita y saben muy ricas también vamos a partir todas las papitas así amigas para ya tener todo listo para hacer este rico guisado para comer unos taquitos al rato bueno seguimos amigos bueno miren amigos ya aquí están las papitas ya vamos a cortar el chile morrón este igual como como ustedes lo quieran cortar yo así nomás lo voy a cortar a cinco cuadritos igual para ya tener todo listo bueno vamos a acabar aquí de cortar todo este chile lo vamos a poner aquí en un topercito bueno en el topper no abajo también los chiles vamos a si quieren que pique le ponen las semillas si no pues se las quitan como yo se las estoy quitando porque a mi si me gusta que pique pero tengo una hija que no le gusta mucho el picante entonces por eso y así también le quieren poner un chile serrano se lo pueden poner seguimos amigos bueno ya seguimos también con con la cebolla y este es el último de los de los ingredientes ya ahorita por último vamos a partir también el bistec en pedacitos también y así vamos a partir toda la cebolla bueno seguimos bueno ya por último vamos a ir cortando el bistec ahí ya como ustedes lo quieran cortar yo si ya lo estoy cortando así en pedacitos miren así a lo larguito ya ustedes como gusten cortar su bistec o hacerlo bistec por bistec y luego cortarlos como ustedes les guste hacer su guisado yo nada más les doy mi receta bueno como lo hago yo no una receta como lo hago yo bueno ya vamos a terminar de cortar este bistec bueno amigos ya vamos a poner esta casuela aquí le vamos a poner un poco de aceite para freír las papitas si vemos que es mucho le vamos a sacar pero quiero que se frían bien las papitas por eso le pongo un poco más de aceite de lo normal para que se frían bien las papitas y ahorita con el aceite que sobre ahí vamos a freír los bistec bueno vamos a dejar que se caliente este aceite bueno ya que está caliente el aceite ya le vamos a poner las papitas todas las papas a que se doren bien doradas y a las papitas les vamos a poner un poco de sal sal y pimienta ahí las vamos a dejar que se frían bien frititas las vamos a tapar bueno y ahí las vamos a ir meniendo hasta que estén bien doraditas bueno amigos miren ya las papitas ya se están ya están bien doraditas ya le vamos a poner aquí el liste para que suelte también su juguito y se acaben de cocer las papitas yo aquí lo voy a poner al liste igual un poco de sal le voy a poner también un poco de pimienta y le voy a poner un poco de magui para darle sabor si a ustedes no les gusta el jugo magui lo omitan pero si le da un rico sabor aquí a la carnita bueno vamos a taparla para que suelte su juguito y ahorita les sigo mostrando bueno amigos ya miren ya ya este ya sacó su juguito ya le vamos a poner aquí las chilitos con cebolla para que también agarren su su sabor del bistec y de las papitas les pongo un poco de magui también para darle sabor y ya miren que rico se ve todo esto un poquito de sal ya nada más y ya está listo para que se acabe de cocinar aquí ya ahorita en unos minutitos más que ya todo esté bien sofrito ya vamos a preparar estos ricos taquitos para comer este día de hoy bueno espero y les guste miren cómo está quedando este rico guisadito si ya les fastidió hacerlo en salsa o en otro guisado lo pueden hacer así o como ustedes gusten ya también en mi canal tengo varios varias recetas de bistec a la mexicana en pasilla con chiles cuaresmeños nada más bueno ahí tengo diferentes recetas de bistec bueno amigos seguimos con la receta del día de hoy ya ahorita que esté esto ya vamos en plata bueno amigos ya aquí ya está ahora sí ya el resultado final ya vamos a emplatar esto vamos a hacernos unos taquitos para empezar a comer bueno nos vemos ahorita bueno amigos ya les muestro aquí el emplatado final miren les muestro mis ricos taquitos que me hice de bistec con papitas y chile morrón con un poco de chile jalapeño espero y les guste esta receta que les comparto el día de hoy están riquísimos yo ya me comí uno estos son para mi hijo que se los voy a llevar ahorita para que se los coma espero que a ustedes también se les antojen estos ricos taquitos si quieren ponerle una salsita o cualquier otra cosa ahí ya queda a criterio de ustedes bueno amigos yo nomás les muestro esta idea que del día de hoy salió de comida espero y les guste espero que sea de utilidad para ustedes y buen provecho a la hora que ustedes me estén viendo si están desayunando comiendo o cenando provecho amigos bueno amigos ya terminamos la receta del día de hoy esta fue una receta muy sencilla cuando ustedes tengan un apuro ya nada más de llegar y tengan ahí una carnita con sus papitas y ya unos taquitos una salsita y ya eso es todo verdad el chiste es alimentar a los niños bueno amigos espero y les sea de utilidad esta receta estuvo muy rica todo estuvo muy rico lo acompañamos con una sopita que tenía allá ahí que ya había hecho bueno amigos muchas gracias por todo el apoyo espero y sigan apoyando este su canal muchas gracias suscríbanse déjenme comentarios y denme like compartan los vídeos para que este canal siga creciendo bueno esto sería todo por el vídeo de hoy se despide de ustedes su amiga Rosy bye amigos suscríbete